Cap 3 nueva escuela y un reencuentro de hermanas. Miramos a Naruto y Kuroka en las entradas de la academia Kuo pero como llegamos a este momento flashback después que. Naruto empezó a caminar hacia Kuo y Kuroka empezó a seguir lo bueno Naruto que vamos. Acero primero preguntó la Nekomata bueno primero vamos a comprar una casa dijo Naruto con. Una sonrisbu bueno yo no tengo dinero dijo Kuroka un poco sonrojada por la sonrisa del. Pelo morado bueno eso no importa y del inventario saca un dos mochilas llenas de dinero. Haciendo que a Kuroka se le salgan los ojos de la sorpresa buen Kuroka no pudo decir nada. Más porque el estómago le sonó haciendo que se sonroje de la vergüenza y que Naruto se ría. Y eso hizo que casi se desmaye del sonrojo bueno hay que comer primero que quieres comer. Le pregunto Naruto a la Nekomata bueno a un restaurante italiano dijo Kuroka te gusta. Comida italiana dijo Naruto si me gusta la pasta dijo la Nekomata haciendo que Naruto se. Sonrojo por lo bonita que se mira sonriendo bu bueno vamos a comer dijo Naruto y empezó a. Caminar un poco rápido porque no quería que Kuroka viera su sonrojo dijo Kuroka con. Una sonrisa porque se dio cuenta del sonrojo que tenía Naruto. Y después los dos llegaron. A Kuo y empezaron a buscar un restaurante para comer y pasaron cinco minutos y estaban. Enfrente de un que se llama casa de los italianos. Bueno hallamos un restaurante italiano. Dijo Naruto bueno entramos dijo Kuroka agarrando a Naruto de la mano y entrando hacia en. Restaurante después que terminaron de comer salieron del restaurante y fueron a comprar. Una casa la casa que eligieron era una casa morada de dos pisos con seis habitaciones tres. Baños bueno entramos dijo Naruto. Naruto kun dijo Kuroka con un sonrojo y pensado cosas. Nada santas haciendo que Naruto se sonroje por el mote cariñoso y los dos entraron y los. Miraron con sorpresa lo grande que está la casa Naruto kun cuanto costó la casa dijo. Kuroka bueno fueron cien millones dijo Naruto haciendo que a Kuroka casi se le salgan los. Ojos de sus cuencas y cuanto dinero te queda dijo Kuroka preocupada bueno me queda el. Triple o más de dinero dijo Naruto haciendo que Kuroka casi se desmaya de shock como. Tienes tanto dinero dijo Kuroka con intriga bueno te diré unos secretos porque confío en. Si dijo Naruto bu bueno dijo Kuroka y los dos entraron a la casa y cuando entraron Naruto. Kuroka puso una mano en la pared sello Uzumaki sello de silenciador dijo Naruto y unos sellos. Aparecieron y brillaron y después desaparecieron. Que fue eso dijo Kuroka con curiosidad. Bueno son sellos de privacidad porque lo que voy a enseñar es un secreto muy antiguo dijo. Naruto haciendo que Kuroka se intrigue bueno después Naruto le dijo a Kuroka toda la. Historia de su yo del pasado y del de su yo de ahora unas habilidades de sus poderes como. El tipo de magia y como sus chakra es diferente que el de ella haciendo que la necó mata. Esté asombrada y con tristes por el triste pasado de Naruto o entonces eres muy fuerte. Dijo Kuroka si a mi me gusta mi tipo de magia es muy fuerte dijo Naruto si la personas no. Te puede tocar si tu no quieres dijo Kuroka. Si pero mejor vamos a comprar unos muebles y ropa y otras cosas más dijo Naruto. Si buena idea dijo Kuroka y después los dos fueron a comprar los muebles ropa y otras cosas. Cuando regresaron había unos trocas que tenían los muebles. Bueno es hora de usar un poco de chakra activando su Shizune Gankoto a Matsukami. Dijo Naruto y les cambió los recuerdos y puso los muebles en un pergamino. No y hombre se fueron bueno y ahora que habilidad fue esa dijo Kuroka con intriga se llama Kota Matsukami. Le puedo cambiar las memorias y poner otras nuevas a la persona que yo quiera pero solo lo. Puedo usar una vez al día dijo Naruto haciendo que Kuroka esté sorprendida. Bueno entramos. Dijo Naruto claro dijo Kuroka y los dos entraron en y acomodaron todo. Bueno voy a hacer un sótano así que voy a estar algo ocupado dirijo Naruto intrigando a Kuroka porque harás un sótano. Preguntó la nekomata bueno voy a hacer como un cuarto de entrenamiento y otras cosas. Dijo Naruto. Oh ok dijo Kuroka. Bueno a trabajar dijo Naruto. Alimento tierra hundición. Terral haciendo que la madera del suelo se rompa y que se mire un sótano pero gigante era. Como dos cazas juntas y Naruto saltó hasta caer en el fin de había detenido la técnica MMM. Creo que voy a necesitar unas escaleras pero también voy a hacer un tipo de elevador bueno. Eso será para más tarde dijo Naruto. Team Skip de tres días han pasado tres días y la relación. Naruto y Kuroka ha avanzado tanto que hacía un día empezó a dormir con Naruto a Naruto no. Le importó porque se le hacía más fácil dormir y no tenía pesadillas pero también en estos. Tres días Naruto terminó de construir el sótano teniendo cuatro cuartos el primero era para. Entrenar regularmente el segundo cuarto era privado porque ahí tenía todo el dinero armas. Y pergaminos que había en uso el tercero era como un cuarto para relajarse. Tiene una teléfono 73 pulgadas y también un PS5 y 2 PSS para que puedan hacer lo que quieran. Y el último. Era del tamaño de tres cuartos grandes y cada cuarto es del tamaño de dos cuartos. Grande es buen el último cuarto es el más especial y el que le da más orgullo y ti. Preguntarás por qué bueno él hizo lo mismo que su yo del pasado hizo con Usu puso un sello. Pero lo cambió en vez de un año a cinco meses y también no envejece. Pasó una semana en esta. Semana Naruto fue a una editorial para poner el primer volumen de Icha Icha Paradis en. Esa semana la editorial le llamó a Naruto. Cuando Naruto hola Naruto-san dijo el. Gerente hola dijo Naruto ver a Naruto-san le llame porque le tengo una propuesta que. Propuesta dijo Naruto para empezar su libro se volvió tan famoso que quieren traducir en. Diferentes idiomas para exportarlos a diferentes países solo necesitamos su permiso más un. Contrato para comenzar cuáles son mis ganasias serían el 70% y 30% para compañía dijo el. Gerente aceptó dijo Naruto cuando estaba en la salida alguien lo llamó. Usted es Naruto. Usumaki o si dijo Naruto. Naruto bueno le quiero dar una oferta. Ok dijo Naruto bueno le hizo. Libro y tengo que decir que es una obra maestra y por eso le quiero dar una beca para ir a. La academia cual la mejor academia de la ciudad. Y para el final le damos una beca para la. Universidad dijo el director de la academia interesante dijo Naruto aceptó dijo. Naruto excelente ven mañana ven por tu uniforme ok dijo Naruto. El resto de la semana. Naruto entrenó y jugó videojuegos y veo anime fin de flashback y por eso Naruto y Kuroka. Está en la entrada de la academia. Bueno Kuroka ella quiso entrar a la academia y griega. Naruto jugó con la mente del director para que Kuroka esté con Naruto chacas que le doy oro. Chicos no otro chico bonito pero también los hombres miran a Kuroka con lujuria. Eso hizo. Que Naruto se ponga celoso y que la traiga hacia él. Algo está mal siento que me van a. Viloard dijo Naruto. Naruto y Kuroka empezó a caminar a la escuela pero alguien le. Llamó Naruto Uzumaki dijo una voz femenina y Naruto se dio vuelta y vio a una peli negra. Con lentes en los ojos de Naruto era hermosa. Si dijo Naruto mi nombre es Zona Citriel. Director me dijo que lo lleve a la oficina dijo Zona mente de Zona cool que está haciendo. Ella aquí es Kuroka tengo que llamar a Rías y a Lucifer Sama con los cuatro mago afuera de. La mente. Ok dijo Naruto. Se me parece conocida dice Naruto en su mente caminaron por tres. Minutos y llegaron a la oficina y Zona tocó la puerta y el director dijo pasen y Zona abre. La puerta y dice lo traje director o gracias Zona San ya se puede retirar. Ok dijo. Zona bueno Naruto San yo seré tu hija para la clase con Zona después de irme. Fui a su oficina para llamar a Rías y a los mago y también a buscar información de Naruto porque el. Chico me agarro el interés cuando llegue pasaron cinco minutos y lo halló Naruto Uzumaki fecha. De nacimiento 10 de octubre del 2003 padres muertos información no hay esto es sospechoso. Tengo que hablar con Rías y los mago tal vez es un peligro en la hora de comida regresamos. Con Naruto Naruto con el director llegaron a la clase y dice bueno esta es su clase y el. Director tocó la puerta y la puerta se abre y sale un hombre y dice hola director que. Se le ofrece y el director dice bueno le traigo a un nuevo estudiante y mira Naruto. Hola mi nombre es Naruto Uzumaki y ella es Kuroka dijo Naruto. Hola mi nombre es Masolo. Déjame informar a la clase y cuando diga entra pueden entrar ok. Naruto solo asintió con. La cabeza y el director se fue y el profesor entró a la clase y dijo atención clase hoy. Tenemos a unos nuevos estudiante por favor entra dijo Matt. Y Naruto y Kuroka entraron. Haciendo que una Nekomata pelo blanco que estaba ahí empiece a sudar. Y los dos se paró en. Medio y dice hola mi nombre es Naruto Uzumaki dijo Naruto y todas las chicas tienen un. Son rojo masivo y mi nombre es Kuroka dijo la Nekomata. A Naruto san Kuroka san ve. A sentarse con Koneko san y Naruto mira una peli blanco y le da una media sonrisa haciendo. Que Kuroka esté celos porque su hermana tenía la atención de su Naruto con espera su. Naruto cuando pesó eso se puso roja como un tomate y Naruto notó eso y le sonrió haciendo. Que la Nekomata se ponga más roja y los dos se fueron a sentar a las de Koneko mente de. Koneko le tengo que decir a Rias Kacho abuela de la mente de Kuroka pasaron las horas y ya. Era hora para la comida y cuando Naruto iba a hablar con Koneko cinco chicas se le acerca a. Naruto y le empezaron a preguntar cosas. Si claro dice Naruto con una falsa sonrisa. Después de cinco minutos de preguntas Naruto y Kuroka sale afuera a comer. Vamos con Koneko. Después de salir con un paso rápido llegó al club de observación. Con Zona. Zona en este. Momento está en el club de observación. Rias Kuroka está en la escuela dijo Zona preocupada. Kuke dijo Rias en Shoxi también estaba con un chico peli morado dijo Zona y que. Con eso dijo Rias mira su expediente y Zona le entregó el expediente de Naruto Rias mira. El portafolio de Naruto Rias estos es preocupante piensas que ese es un peligro Zona tal. Ves pero antes que dijeran algo más escucharon que la puerta se abre con fuerza y miran la. Una Koneko con miedo. Rias Koneko. ¿Qué pasa dijo una Rias preocupada? Kuroka está en la. Escuela con un yokai en la academia dijo Koneko con un escalofrío por Kuroka y el poder de. Naruto. ¿Quién es el yokai? Dijo Zona sería. Es Naruto Uzumaki el chico nuevo dijo Kuroko el. Chico nuevo dijo Zona si el dijo Koneko traelo con Kuroka al club del ocultismo dijo. Rias ok dijo Koneko y se fue llamemos a los cuatro maú y yo voy a estar ahí también con mi. Sekito dijo Zona ok. Zona dijo Rias y Rias llamó a su hermano y le explicó todo y que. Traiga a los cuatro maú y mientras eso pasa sonó fue hacia su oficina quien eres Naruto Uzumaki. Dijo Zona con un tinte rosado cuando recordó el pelo morado regresemos con Naruto y Griega. Kuroka y ellos llegaron a un árbol y se sentaron en una banca que estaba debajo del árbol y Griega. Los dos abrió su vento y empezaron a comer pero después de un minuto Naruto y Kutoka tenían. Una gota de sudor porque ahí estaba Koneko con Baba saliendo de su boca quieres dijo. Naruto y la chica solo pudo asentir y empezó a comer pof de Koneko cuando salí del club. Del ocultismo sintió un olor maravilloso y cuando llegó donde estaba ese olor miró un. Vento pero una voz me dijo que si quería y yo gustosa lo agarré y empecé a comer que rico. Y dije te gusta dijo la voz y mire así arriba empecé a sudar porque ahí estaba mi hermana. Con ese joke ahí estaba ahí que cuando donde dijo Koneko fin de pof de Koneko Naruto solo. Suspiró y dijo cálmate no me gusta golpear a chicas y más si son hermosa con tu haciendo. Que Koneko se sonroje y Koneko solo asintió. Lo bueno Koneko recuerdas a tu hermana dijo. Naruto y Koneko solo asintió no le quieres preguntar algo dijo Naruto. Bu bueno porque. Mataste a todos los Nekomatas dijo Koneko con unas lágrimas yo yo no lo hice esa historia. Es una mentira y Kuroka procedió a contarle toda la verdad de eso es mentira tú los. Mataste todos dijo Koneko con lágrimas y Kuroka solo pudo agachar la cabeza en. Tristeza bueno eso se puede resolver fácilmente dijo Naruto con una sonrisa kokomo dijo. Koneko con esplanda que no sea verdad bueno dijo Naruto y activo el shi sumegane fase. Cuarta Tsukuyomi dijo Naruto y el cielo se cambió a un color rojo con nubes negras y en vez. De un pasto verde era un paso nagro ku que donde estamos dijo Koneko en guardia cálmate. Dijo una voz y después aparecieron Naruto y Kuroka en cuervos que es este mundo dijo. Koneko. Este es el mundo de Tsukuyomi donde yo soy dios y todos lo que piense se convierte. En realidad y donde podemos ver los recuerdos de Kuroka chan dijo Naruto es espéralos. Recuerdos de Nechan dijo Koneko si dijo Naruto bueno dijo Naruto y en vez de el cielo. Rojo y las nubes negras se puede ver las memorias de Kuroka pasaron 10 minutos se puede. Ver a Kuroka abrazando a una Koneko llorando y un Naruto viendo esto con media sonrisa ni. Neesan yo yo lo siento lo siento dijo Koneko no te preocupes Shirone no Koneko dijo. Kuroka bueno Koneko san ahora que sabes la verdad que harás dijo Naruto bueno rías Kaicho. Dijo que los lleve al club del ocultismo dijo Koneko HM 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 dijo Naruto pensando Bu. Bueno yo estaba pensando que si le puede enseñar lo que pasó en verdad dijo Koneko con. Esperanzas Naruto suspiro bueno está bien pero si los atacan los voy a meter aquí pero no. Para mostrarles recuerdos dijo Naruto con seriedad está bien dijo Koneko bueno Naruto san. Los vamos a ir al club al final de las clases dijo Koneko ok dijo Naruto y después Naruto. Termino el Tsukuyoni y para la sorpresa de Koneko solo pasaron 2 segundos pero que dijo. Koneko sorprendida o si se me olvidó decir en el mundo real solo pasan 2 a 3 segundos. Dijo Naruto sorprendiendo a Koneko pero antes que dijera algo más la campana sonó y se. Fueron a la clase. Fin de cap 3. Fueron a la clase. 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 Gracias por ver el video.